Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Anabel y bienvenidos a un nuevo video. Y como lo vieron en el título de este video, vamos a estar haciendo un bolsito de la forma más fácil y sencilla posible. Lo que vamos a necesitar es tela, que por cierto, me quedó tela de esta blusa que hice, el video está en mi canal. Entonces acá lo tenemos. Entonces acá lo tenemos, tiene forma de rectángulo y esto está doblado a la mitad. Entonces esto lo podemos hacer del tamaño que nosotros querramos. Y ahora tenemos esta cintica que la hice con la misma tela, que nos va a servir para las mangas de nuestro bolso. Entonces la vamos a doblar de esta forma y esto va a ir del lado adentro. De esta forma y la máquina, o sea la costura, vamos a pasarla por encima. De forma que cuando nosotros voltemos, eso va a quedar del lado del frente. Igual vamos a hacer del otro lado. Y aquí ya lo hicimos, yo aproveché de pasarle el zigzag por los laterales y cortar un poco los bordes superiores, que es lo que va a ir doblado hacia adentro. Ahí no pasé la máquina. Ok, entonces vamos a doblar, vamos a, perdón, voltear hacia el otro lado. Entonces acá lo tenemos y esta parte superior que no cosimos lo vamos a doblar hacia adentro y vamos a pasar la máquina. Y lo vamos a hacer por ambos lados. Entonces acá tenemos esta cinta que la hice de la misma tela y medía en aproximadamente un metro de largo. Y esto es lo que vamos a usar como manga, como tirante de nuestro bolsito. Y nos vamos a ayudar con un palito chino, que es bastante útil. Entonces voy a meter de esta forma. Ok. 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 vamos a hacer exactamente lo mismo pero del lado contrario, ok, para darle forma a nuestro bolsito. Entonces algo así es como lo que nos iría quedando, lo jalamos para ver si funciona bien y lo que quedaría es unir ambas partes, ambas cuerdas a la parte inferior del bolsito lo que habíamos hecho anteriormente, esta parte y cosemos. Gracias. Y esto ha sido todo por este video, muchas gracias por tu visita, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta, tu comentario y ahí abajo te va a estar apareciendo mi canal. Hasta luego.